Lecturas del mes de febrero y marzo. Hola familia rinconera lectora, bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo las mejores, bueno no las mejores, sino todas las lecturas que leí en el mes de febrero y marzo. Decidí hacerlo de esta manera porque la verdad es que en febrero leí muy poco, solo leí dos libros. Y en marzo leí ya cuatro libros, en conjunto son seis. Algunas lecturas me sorprendieron bastante, otras no tanto, pero no dejan de ser buenas y recomendables. Bueno y de todos estos libros ya tienen reseña en el canal y bueno la verdad como varios libros ya los tengo guardados, les voy a mostrar la imagen junto con la calificación que les he puesto en Goodreads. Y bueno vamos a empezar con el primer libro que es Inquebrantable, con este inicié el mes de febrero. Este libro lo gocé bastante, me gustó muchísimo, me sorprendió. Es un libro que habla sobre la biografía de un ex atleta olímpico que es hecho prisionero en los campos para prisioneros de Japón. En el libro se nos relata toda la serie de maltratos y torturas que sufrió que son de una manera inimaginable y sobre todo de un guardia que le hace la vida imposible. Y lo muy sorprendente de todo esto es que él llega a salir vivo de todas estas situaciones que lo ponen al extremo. Es, son situaciones que lo ponen a prueba. Lo más valioso de este libro es que te enseña a valorar la vida y a no dejarte vencer ante situaciones difíciles que se te pueden llegar a presentar. Esta persona, cuando tú piensas que ya ha pasado lo peor, bueno no, todavía le pasa algo mucho peor cada vez más. Pero aún así él salía adelante. Y lo más increíble de todo esto es que él aprendió a perdonar a todos aquellos que le hicieron la vida imposible en el campo de concentración. Digo, en el campo de prisioneros. Este, es una historia muy bonita, muy conmoderora y muy recomendable. Si tienen la oportunidad de leer el libro, háganlo. Y por si acaso hay una versión cinematográfica dirigida por Angelina Jolie que es buena, pero el libro es mucho mejor. Así que es una gran recomendación para ustedes. El siguiente libro se llama Los niños de Irena, escrita por Tilar J. Matzeo. Nos relata la biografía de Irena Sendler, que fue una trabajadora social dedicada al campo de la enfermería. Nos relata sus orígenes como mujer polaca y cómo ayudó a niños en el gueto de Varsovia para evitar su deportación a los campos de concentración. Empleando diferentes estrategias desde ocultarlos en bolsas de papas, en bolsas de basura, maletas, pasarlos por alcantarillado hasta hacerlos pasar por cuerpos de personas enfermas de tifus. Ella ideó estrategias tan inimaginables y durante bastante tiempo, hasta que fue apresada por la Gestapo, donde le infringen torturas muy terribles y que a pesar de todo ello jamás reveló la ubicación de todos estos niños. Es una historia muy bonita, muy inspiradora, sobre todo por la gran valentía de esta mujer de arriesgar su vida por salvar a gente que ni siquiera conocía. Es una historia bastante conmovedora, muy recomendable y sobre todo es una historia que debería de conocerse. Hace algunos años ella fue reconocida por su heroísmo y fue nominada al Premio Nobel. Y bueno, sin duda es una de mis mejores lecturas también y una gran recomendación. El siguiente libro que leí fue El Ruiseñor, escrito por Christine Hanna. Es un libro de ficción histórica que ganó varios premios porque ha sido una de las novelas de ficción histórica más vendidas. Es una historia ubicada en Francia durante la ocupación nazi y nos relata la vida de dos hermanas que enfrentaron la situación de la ocupación nazi, cada quien a su manera. Son dos mujeres totalmente diferentes y bueno, estamos acostumbrados a leer historias sobre Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista de los campos de concentración o desde el punto de vista de los guetos. En este caso se narra en una ciudad ocupada por nazis y cómo es tan difícil enfrentar el hecho de no tener comida, el hecho de no tener agua para tomar o para bañarte, gas para calentar el agua y todas las deficiencias que tenías y todas las consecuencias de esta ocupación. Es una historia que sí nos presenta una realidad diferente a lo que yo estaba acostumbrado a ver. Es una historia muy bonita y muy recomendable. También si tienen la oportunidad de conseguir el libro, háganlo, no se van a arrepentir. El siguiente libro que les voy a comentar es La Sociedad de la Nieble, escrita por Pablo Biersi, formó parte de una dinámica que hice en Instagram el mes pasado. Y bueno, acá nos relatan una serie de testimonios de los 16 sobrevivientes al accidente aéreo que ocurrió en los Andes en 1972 cuando un equipo de rugby iba viajando de la ciudad de Montevideo a Santiago de Chile. Todos los testimonios tienen su peculiaridad y son bastante impresionantes. Y sobre todo está este libro plagado de frases que te sirven para tu vida cotidiana. Nos dan toda la experiencia que sufrieron durante esta situación y las fases en las que va uno cambiando su mentalidad para adaptarse a situaciones extremas. Me parece un libro muy valioso. Y sobre todo no vayan a pensar que es igual que la película, que si ya vi la película, ¿para qué leo el libro? No, el libro es completamente diferente porque también el libro te relata lo que ocurrió varios años después del accidente y cómo es que esta situación les cambió a todos la vida. Es un libro bastante valioso. Les recomiendo mucho que lo consigan y lo lean. No se van a arrepentir de leerlo. Se los aseguro. Bueno, después de que mi corazón terminó apachurrado por tanta lectura conmovedora y dramática, pues ya necesitaba mi dosis de terror y de suspenso y de un poquito de sangre. Entonces me animé a leer Holly, que es el último libro que salió de Stephen King. Holly es un personaje de Stephen King que hemos visto en libros previos y que está al mando de la compañía Finders Keepers, que se dedica a la investigación de casos, no casos paranormales, pero sí casos que no se resuelven tan fácilmente. En esta ocasión vemos a Holly que la contratan para un caso de una joven desaparecida que conecta con otra serie de desapariciones que han ocurrido varios años atrás y que se vinculan a dos profesores de una universidad como posibles sospechosos. Lo que me gustó mucho de Holly, bueno, yo a Holly es un personaje que yo en lo personal le tengo mucho cariño porque me ha gustado en la trilogía de Mr. Mercedes, la leí también en el libro del visitante y también sale en La Sangre Manda durante el libro. Hacen referencia a estos libros, pero no se involucran directamente con el caso que está resolviendo Holly. Vemos la participación de Jerome, veremos la participación de Bárbara, que son los personajes de estos otros libros que les comento, sobre todo en la trilogía de Mr. Mercedes, y que van a estar involucrados también en el caso, ponen su granito de arena para resolver este caso. Y bueno, el desarrollo de la historia es sumamente ágil, me gusta el ritmo que toma, pero a diferencia de otras novelas de Stephen King, siento que a esta le faltó un poquito más de misterio, lo hubiera disfrutado más si hubiera sido así. Además de que hay un tinte político, o sea, hay un contexto político muy marcado y también un contexto antirracista muy marcado, que de repente esto es uno de los motivos por los cuales ha tenido muchas críticas, sobre todo en Estados Unidos, pero no deja de ser muy buena novela. Por si acaso tienes la duda de que es necesario leer los otros libros para entender la novela, la respuesta es no, no es necesario, pero si quieres disfrutar la novela y sentir esa empatía por los otros personajes, mínimo debes de leer la trilogía de Mr. Mercedes, que por cierto, ya reseñé en el canal. Finalmente terminé el mes de enero con un libro que me dejó helado por lo impactante que es, que se llama La cacería, escrita por Stephen Jacobson, en donde nos relata la historia de una mujer que encuentra el DVD de su papá entre sus cosas cuando él, a los pocos días de que él fallece, y en el DVD se ven imágenes donde su papá participa en una especie de cacería humana donde, como víctimas, hay una pareja de esposos que han desaparecido dos años atrás. La hija decide contratar los servicios de un ex policía experto en tácticas militares para que descubra quiénes eran estas personas que se relacionaban con su padre. Y a la par hay una detective que está investigando un suicidio que ocurre en circunstancias muy sospechosas y que conecta directamente con esta red criminal. Es una historia que, la verdad, en lo personal me dejó muy impactado porque es muy descriptivo en las escenas que tienes, violento. Es demasiado inquietante, tiene un ritmo sumamente ágil y es bien adrenalínico. A mí lo que me impactó muchísimo es que, o bueno, me quedé pensando de que yo, la verdad, yo pienso que esto de repente pudo haber sido tomado de alguna historia real porque no me sorprendería que esto realmente esté sucediendo o que haya pasado anteriormente. Les comenté en la reseña en donde vi un caso similar en el libro de Mindhunter, que es un perfilador del FBI donde se basa la serie de Netflix en donde describen precisamente un caso similar. Y bueno, sí me dejó pensando impactante mucho este libro y es el primero de una serie de libros que ha escrito el autor. Me parece una genialidad la manera en que escribe porque sí me mantuvo enganchadísimo con la historia. Así que si te gustan los thrillers adrenalínicos y que te pongan los pelos de punta, este libro te va a encantar. Así que se da como gran recomendación. Bueno, y hasta aquí son todos los libros que leí durante el mes de febrero y marzo y todos se van como gran recomendación. No hay uno en que yo diga no lo recomiendo, mala lectura, no. Todos me han gustado bastante. Así que si tienen posibilidad de leerlo, háganlos. Si pueden conseguirlos. O si no tienen que leer y quieren alguna idea, bueno, ahí tienen varias recomendaciones. Y bueno, me despido de ustedes. Espero que tengan un día extraordinario. Si les gusta el video, por favor, compártanlo, denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, escríbanme en los comentarios si es que ya leyeron esos libros o si no, qué lecturas leyeron durante febrero y marzo. Y nos estamos viendo en un siguiente video. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Bye. Chau.